Música Bueno, estamos en una zona que podríamos llamar la zona ganadera central de la Argentina que comprende un poco el oeste de la provincia de Buenos Aires, todo el este de la provincia de La Pampa y el sur de Córdoba, es una zona netamente invernadora con un mínimo de cría y si gran parte del mundo nos conoce por la calidad de nuestras carnes se lo debemos en gran parte también a esta zona en particular que supo durante muchos años exportar la mayor cantidad de novillos de la Argentina hacia el mundo y hacia adentro de la Argentina es decir, una zona netamente invernadora de los novillos de terneros que venían digamos prácticamente de la cuenca del Salado, incluso de la Mesopotamia cuando todavía se traían los terneros por ferrocarril y esa zona o esta zona le ha valido justamente esa distinción lo que sucede es que después de muchos años el avance de la agricultura básicamente por un mayor ciclo húmedo, con lo cual corrió la frontera de siembra y por el otro lado la aparición de la siembra directa, etcétera, etcétera hizo que toda esta capacidad de producir este forraje que era muy simple porque eran pasturas de alfalfa y centeno y maíz de pastoreo haya ido cambiando hacia sistemas de donde ya la hacienda no se termina pasto sino que una gran parte se termina corral las pasturas y los verdeos se usan para recriar nada más y después el proceso de engorde se los realiza corral con lo cual ya no es la terminación a pasto que había antes y por otro lado, aprovechando los excedentes de la agricultura justamente sorbo y maíz, malos espeles de girasol generado por el cultivo del girasol que procesan las plantas es un buen condimento para haber desarrollado corrales tanto de recría para después sí largar a las pasturas y terminar a pasto o viceversa, recriar a pasto y terminar a corral y también han aparecido sistemas como por ejemplo hay en otras zonas que es el ternero bolita si bien no es un corral deseable porque digamos le pone muy pocos kilos al ternero y transforma muy poco maíz en carne es una característica bastante común para aquellos productores que se han eliminado todas las pasturas es más, incluso se han ido del campo y ha quedado una tapera y en un corral ponen un silito de chapa con grano de maíz y algún núcleo proteico y tienen los terneros engordando ahí adentro pero es un sistema digamos que no es el que uno buscaría para la ganadería futura puesto que le mete muy pocos kilos a los terneros y nosotros lo que tenemos que tratar a futuro es meterle mucho más kilos a cada animal tanto estemos pensando en el consumo interno como en la exportación con lo cual esta zona va a seguir siendo importante quizás no con la importancia que tuvo otrora pero va a seguir siendo importante en producir carne lo que hay que hacer estas correcciones en términos de peso final de terminación agregando recría, mejorando la producción de pasto e incorporando forrajes conservados para incluso terminar haciendo recría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!